Desde este momento, escucharás la mejor salsa GON EL PASAO ¿Quién lo ha dado nunca un solo paso en falso? EL PASAO ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién lo ha estado al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz 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 Yo también Yo también Yo también conservé mis ilusiones Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Y sentirse perdido En mitad de la noche yo grito tu nombre Y me deja sin ti Esta tristeza se siente así Es como estar abandonado Totalmente olvidado Y ser menos que nada decías que me amabas Y te burlaste de mí La indiferencia se siente así Que no llore, se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Terrible e inmensa Despiedada cual veneno Inflancable y asesina De todos mis sueños No lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Y es culpa mía Por quererte Estoy atrapado y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores que ruegues no pienso romper mi atadura Esa mujer que no ofende Esa mujer que no ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste El pasado A veces creo que dejé de amarte Y salgo decidido a asegurarme A veces creo que ya estás muy lejos Más siempre te apareces en mis sueños Enciendes mis recuerdos como el fuego Tu imagen llega a ser como una llama Penetera por mi mente hasta quemarla Que luz tengas de mí Que no se apagará A veces creo que me he enamorado Y voy con otra gente a celebrarlo A veces creo que ya te he olvidado Más siempre el corazón viene y me engaña Descubro que este amor tiene otra cara Despierto confundido en cama extraña Te llamo y el silencio es quien me habla A veces creo que no siento nada Que soy como las piedras como el agua A veces creo que te llevaste mi alma Suena El pasado Caralho Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró No somos los número uno Pero si estamos entre los mil El pasado Carabal Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A sus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Esa Que tu ves Por ahí Que hoy tu llamas Mujer de mal vivir El pasado Una vez tuvo ilusiones Igual que tu Una vez amo tan fuerte Como amas tu Como amas tu Esa Una vez supo entender Como entiendes Por falta de madurez Y me preguntas Porque la conozco bien Y es que no sabes Que esa mujer yo amé Y así se pone Su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien A quien amar Viviendo entre aventuras Y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarán Esa Dime Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar El pasado Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime 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 lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decirte Que te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Jorge Alexander Una experiencia impecable A través de los años Dime De lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decirte Quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te vendo los míos De poder demostrar que sin un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te vendo los míos El pasado Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces de agua el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechan dos patrones de amor El pasado El pasado Con la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día de estos Lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino Nos hizo vagar por distintos caminos Yo ahora te lo juro Hasta lo imposible Por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre Que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma El recuerdo Que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti El más sutil y excitante Refugio de un beso Que un día te di Amor Ni en mis pasos Ni en mi tiempo Ni en mi cara Ni en mi espejo Hay un hueco Donde no te asomes tú En el pasado Carabuleo No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Nadie sabe hacer la frente Con un beso diferente Que despierte mis instintos Como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan sólo tú Sólo tú Sin ti Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor El pasado Carabuleo Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Jorge Alexander Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Alguna vez Sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti En salsa somos Estilo Estilo El pasado Carabuleo José Marcano Propietario Propietario El encuentro El encuentro fue ideal Para un amor comenzar Subió la conversación En la vida En la vida En la vida En la vida Nos seguimos Nos seguimos encontrando En el mismo boulevard Y hemos hecho nuestro mundo Y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor, porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios, siento los tuyos Nos entregamos DJ Jorge Alexander No me vayas a fallar Que yo no te fallaré Siempre a tu lado estaré Dándote todo mi amor Me darás toda tu vida Te daré toda la mía Un mundo para los dos En pasión y fantasía Hoy seguimos visitando Ese mismo boulevard Testigo de nuestro encuentro Y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor, porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo vivido antes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios Siento en mis labios, siento los tuyos Nos entregamos Soy el amor, que comienza y no termina Soy el calor, que te abraza y no te enfría Soy la pasión, que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión El pasado Soy el volcán, que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia Soy realidad, vivo y siento a mi forma Soy la verdad, tu realidad Nunca te irás No hay rencores ni motivos, no escaparás Eso no tendría sentido, te quedarás Está escrito en tu destino, no habrá final Nuestro amor es infinito, sabes muy bien Nunca te diré adiós, porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame, donde quieras sin temor Nunca te diré adiós, quédate aquí Yo estaré siempre contigo, no sé sufrir No hallarás ningún motivo tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Adián, diseñador gráfico Diseñador gráfico El pasado Te necesito junto a mí Sin ti no sé sobrevivir Siento tu presencia Escucho tu voz Pero solo mi imaginación No a veces pierdo la razón Contigo aprendí a respirar Contigo volé la invencidad De tu mano Conocí el pecado Si mi sueño se hiciera realidad Tenerte a mi lado una vez más Una vez más El jardín volvería a florecer Las colondrinas cantarían otra vez El sol brillaría y yo cantaría para ti Para ti Ya no te buscaré en la oscuridad Entiéndelo, no soy feliz Si tú no estás No será necesario buscar Si en otros brazos te encuentro a ti Te encuentro a ti Uff Vacílatelo Esa es De artículo Para sal Juego Que me como Jorge Alexander El más creativo e imponente de Venezuela No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso que te hizo Con tu mirar Me has vuelto a despertar el amor Puedo dejar Lo oscuro de mi vida Que atrás Antes de conocerte Me invadí a la soledad Solo en una amargura Solo en una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar Esos momentos tristes Que al pasado quedará Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Lo que hicimos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Es que ya no se podía Continuar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jare en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da El pasado Quiero pasarme la vida Llenándola toda De ti Voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti Voy a romper las barreras Clamándose el cielo Por ti Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo De esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la inmunicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Jorge Alexander Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Ya cansado estoy De pensar en ti El pasado Caraudio Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora Más Te sigo amando Siento Las caricias De tus manos Y el beso Más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sigo un rumbo Fijo Muy desesperado Buscando su nido Haz tu amor Amiga Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento Tu voz Tu fiel amor Que me reclama Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti El pasado Caraudio El pasado Caraudio Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sigo un rumbo Fijo Muy desesperado Buscando su nido Haz como la maga Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me reclama Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Cada instante Cada lecho El recuerdo Está en mi pecho Y lastima Mi corazón Cada beso Cada abrazo Una caricia Cada rato De tu amor Que me atrapó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al despertar? Si no estás tú Madanca la luz Apaga la vela Y prende la luz ¿Qué voy a hacer al despertar? Si no estás tú Voy a rezarte a los santos Y a pedirle por tu salud Raúl Pa' que vengas a mí A mí ¿Qué voy a hacer al despertar? Si no estás tú Voy a tirarme del puente Si no veo tu juventud ¿Qué voy a hacer al despertar? Si no estás tú Dios mío, acompáñame Si no la veo salir a la luz El pasado Caraú